Chubut está en crisis. Crisis ambiental, económica y energética. Crisis que nos atraviesan completamente y que no podemos seguir permitiendo. Crisis que son parte de lo mismo. Son consecuencias de una política que no piensa ni puede. La crisis ambiental es consecuencia de contratos que benefician a empresas que vacían y contaminan nuestra tierra. La crisis energética es consecuencia de contratos fraudulentos. La crisis económica es el resultado de políticos que cuidan sus propios intereses. Tenemos que abrir los ojos. La crisis económica es el resultado de la crisis económica.